Con la festividad del Día de la Independencia de México a la vuelta de la esquina, el verde, blanco y rojo comienza a pintar las calles tijuanenses por medio de banderas, sombreros, reiletes, entre otros productos que los vendedores comienzan desde temprano a ofrecer a los automovilistas o peatones que transitan por las diversas vialidades de la región fronteriza. En ese sentido, David, quien tiene tres años de experiencia en este negocio, mencionó que tanto los comerciantes como los productos vienen desde Toluca para su venta en el norte del país, situación que se repite cada año y en otro tipo de festividades. Además, el ciudadano se veró que dentro del mercado, su principal competencia son los artículos de origen asiático. Al principio cuando llegamos aquí a Tijuana, éramos como que poquitos vendedores, ahorita pues ya son un poquito más, ya pues tenemos un poquito más de competencia. Hay una gran diferencia en el mercado, por ejemplo, nosotros traemos banderas que son nacionales y por ejemplo, he visto ahorita, por ejemplo, que hay banderas que entraban al mercado que son de material chino, entonces sí nos perjudica muchísimo nada más es la calidad, por ejemplo, para los clientes. Por ejemplo, tenemos la tela que se moja un poquito y se empieza a manchar, se escurre la pintura. Entonces sí varía muchísimo la calidad. Asimismo, el vendedor mencionó que a partir del 10 de septiembre hasta horas antes que inician las celebraciones como las fiestas patrias en las escuelas o trabajos, es cuando la venta de sus productos se dispara. Sin embargo, señaló que se ha notado que el precio ha variado desde que comenzó a ofrecer sus artículos en las calles hace más de tres años. Además de las banderas tricolores, y los sombreros de paja, la gastronomía mexicana es uno de los principales atractivos que tiene el 15 y 16 de septiembre, ya que platillos como el pozole, menudo, sopes, flautas, mole, entre otros, requieren de sus respectivos ingredientes de acompañamiento como cebolla, tomate o lechuga. Mismas que de acuerdo a un trabajador del mercado hidalgo de Tijuana, conocido como Meli, llegan a aumentar su venta hasta un 20% más comparado con una fecha normal. Los comerciantes recomendaron a la ciudadanía consumir los productos elaborados en la República Mexicana, esto para impulsar los empleos de nuestros paisanos al sur del país, además de comprar los adornos alusivos con anticipación, puesto que en ocasiones los pedidos que realizan no son suficientes para la gran demanda que tienen durante la temporada. Para síntesis, Noticias Reporto, Alan Ramírez.